Cuen, cuen, cuento Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Si me gusta cuando lo metes No te pongas fresco, eco, eco José que tú tienes un piquete espacial, contigo yo no soy normal Papi, yo lo aguanto, dámelo Me siento y me quedo meneándolo Así lo tengo controlándolo Se va, pero vuelve pa' chupamelo Él quiere que lo llame, quiere darme Bien malo, quiere castigarme A él le gusta dar un show Dale suave, que me gusta slow Toma, 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 toma 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 A ella le gusta mi flow A ella le gusta como yo le bailo, dembow, dembow, dembow La llego y pa' cuarto Le hago diferentes posesiones Pero ese me pasó, poni'melo condones Le hago diferentes posesiones Pero ese me pasó, poni'melo condones Le dieron que pelo No me tiene miedo Cuando yo la pego Ella me dice Métale un dedo Le dieron que pelo No me tiene miedo Cuando yo la pego Ella me dice Métale un dedo Porque tú sabes que Cali mete Porque tú sabes que Cali mete Porque tu sabes que es Calimete Toma 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 Gracias.